¿Qué es la actividad de Jesús? Pero Jesús no es un activista, Jesús sintetiza perfectamente la acción con la contemplación. Jesús sabe mirar lo más profundo del corazón de cada hermano, de cada hermana. Por eso dice el Evangelio que sintió compasión de ellos porque los vio abatidos y agobiados como ovejas sin pastor. El corazón de Jesús se conmueve, el corazón de Jesús se involucra con el corazón del hermano, el corazón de Jesús padece con aquel que padece, pasa por sí mismo aquello que le pasa al otro, a la otra. Por eso es tan particular esta compasión. Y los ve dispersos, los ve sin rumbo, los ve sin sentido. Andar por cualquier lado, ¿cómo se parece esta descripción de las ovejas dispersas al mundo en que estamos viviendo? Cuánto desaliento, cuánta confusión, cuánto no saber a dónde ir, cuánta necesidad de aquellos que puedan ayudarnos a ver la luz, que puedan ayudarnos a encontrar el camino, que puedan sostenernos, que puedan crear la atmósfera para que podamos juntos ver con claridad hacia dónde ir. Qué necesidad inmensa tenemos de estas personas por las cuales el Señor nos invita a rezar en el Evangelio de este domingo. Rueguen al dueño de la miez que envíe trabajadores para la cosecha. Es curioso, dice para la cosecha, es decir, lo esencial ya está sembrado en el corazón de todos y de todas. Lo esencial está sembrado por el Espíritu Santo. Él ha sembrado, ha regado, pero es necesario cosechar. El operario del reino, el trabajador del reino, aquel que trabaja en la miez, encuentra lo esencial ya hecho. Lo que tiene es que aprovechar aquellas capacidades que están ya sembradas, aprovechar la inmensa dignidad de los hermanos, que los va a llevar a necesitar encontrar el camino, servir al bien común, esta capacidad de aquel que sirve al reino, tenemos que pedirla, tenemos que implorarla al Señor, porque hoy más que nunca necesitamos estas personas que puedan animar, alentar, colaborar, servir, no buscándose a sí mismos, sino con humildad, tener esta vocación comunitaria de poder ayudar a los demás a caminar en la luz y con mayor seguridad. Necesitamos estos líderes positivos. El Evangelio nos pide esto, el Evangelio nos sostiene para esto. Que podamos pedirle al dueño de la miez para tener dirigentes, operadores y en la Iglesia sacerdotes que puedan ayudar a los hermanos a encontrar un camino, este camino luminoso que nos regala el Evangelio de Jesús. Que Dios los bendiga.